Mi hijo nació allá, Daniel Vargas, él tiene ahorita 10 años y a los 8 meses de edad Dios nos dijo que fuimos a Colombia, fuimos a Colombia y fueron los 3 años de mi vida dentro de un proceso que Dios empezó a formar mi corazón para su servicio de una manera mayor yo me acuerdo de que cuando Dios me, cuando yo voy al segundo día de estar de Colombia, de ir a la iglesia donde pertenezco ahora y me acuerdo que es una iglesia muy grande, es la iglesia más grande que hay ahorita en Medellín de 10 mil miembros tiene la iglesia, mi pastor se llama Andrés MacMilla y un auditorio que le caben 2.500 personas allí y me acuerdo que él estuvo orando una por una, es un hombre con una fuerza para poder servir al Señor y puso a toda la gente así alrededor y otros éramos como así yo me acuerdo que él oraba por cada uno y oraba, y oraba, y oraba, y oraba cuando llegó donde vi, me acuerdo que él puso la mano, él solamente ponía la mano pero cuando puso la mano en mi cabeza, él siguió pero se devolvió y en lo que él se devuelve, me dijo así, Luis, él no conocía, no sabía cómo me llamaba no sabía ni de dónde venía, era el segundo día que yo estaba en Colombia y él me dijo, Luis, es aquí que el Señor te dice que te trajo a esta ciudad, a este país a formar tu corazón pastoral, wow yo caía al suelo y lloraba, pero te aseguro que no era de la presencia de Dios porque yo lloraba, porque yo pensé que Dios me había formado en mi corazón pastoral yo estaba pastoreando en Costa Rica y pensé que Dios había hecho eso, o me había formado en todos mis años estar en el Señor pero Dios me llevó a Colombia, fueron tres años y medio del proceso donde me estuvo, donde nadie me conocía donde nadie, no había cómo servir al Señor pero siempre estuve fiel ahí al Señor buscando y me acuerdo que un día le dije, Señor, haz algo porque siento que me muero son esos momentos donde tú no sientes a Dios, no sé, vives en un desierto en tu vida que no sé por qué no, esos momentos que tú dices, Dios se alejó de mí, Dios no está, ¿qué está pasando? me acordé una palabra, una frase que un hombre de Dios dijo una vez Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida pero Él no prometió que lo ibas a sentir todos los días de tu vida y me acuerdo que yo no lo sentía, yo no sé qué pasaba y no estaba en pecado, familia, no estaba haciendo nada estaba integrando a mi Señor, buscando trataba de abrir grupos familiares, sus células, como le llamaban en ese tiempo y nada, no pasaba, más bien me tuve que trabajar fue un tiempo difícil en el cual viví allí pero después de tres años y medio, Dios habló a mi corazón de otro hombre que no me conocí y me dijo, que aquí que se había acabado tu desierto ahora es el tiempo de empezar a dar fruto y empezó mi proceso le voy a contar esto porque no sé por qué, yo no le conozco a usted yo no sabía qué tipo de iglesia vengo conociendo al Pastor Eddie no sé conformación pero lo que le voy a hablar es algo que usted va a necesitar en esta noche Pastor, no vinieron se quedaron allí durmiendo ¿cuántos están acá? a mí me dijeron que los dominicanos eran alegres eran de fuego como tres o cuatro no importa Pastor, con eso tres o cuatro se entretene en una ciudad ¿amén? gloria al Señor por eso tú sabes que Dios no necesita multitudes para poder respetar su gloria solamente necesita uno que le crea para poder hacer lo que Él quiere hacer en una nación o en una ciudad pero hoy yo quiero hablar de aquellas personas que hoy vinieron a un congreso que vinieron a recibir que vinieron a recibir algo de parte de Dios y no sé si alguien vino con ese corazón dispuesto pero si es usted por usted Dios me trajo desde Colombia para hablarle en esta noche y yo quiero decirle que Dios me lleva a una tierra llamada Colombia pero cuando Dios habla ahí son tres años y medio de mi formación resulta que Dios me lleva a un barrio llamado Santa Rita Santa Rita es uno de los lugares más peligrosos o fue uno de los lugares más peligrosos en Adelín junto con tres más pero eran los barrios donde nadie quería entrar ningún taxista ninguna guagua nadie quería entrar a ese barrio porque la gente los mataban los picaban el que entraba allí y no era del barrio o no pedía una autorización los mataban era una ciudad o un barrio totalmente violento cuando yo recibo el llamado de parte de Dios ahí la gente me decía tú eres un pariente tú eres un hombre de Dios y yo decía ¿por qué? porque yo no conocía la historia de este barrio yo no sabía qué era no conocía su trascendencia lo único que sabía era que Dios ponía en mi corazón empezar allí a abrir una obra empecé con cinco personas mi esposa mi hijo mi persona y dos locos que estaban por ahí siendo medio cristianos en ese tiempo empezamos ahí cinco hace siete años estoy hablando y la gente no quería ir de mi iglesia de una iglesia de diez mil personas nadie quería nadie se atrevía a ir ahí pero yo me atreví ir a predicar nada más durante ocho meses predicando estoy hablando fuera de los siete años de que estamos fundados como iglesia iba y predicaba cada fin de semana evangelizaba iba ahí nadie quería ir pero yo sentía mi corazón estar ahí sentía el llamado fuerte alguien un costarricense un pico que no conocía las costumbres de Medellín no conocía su forma de comer su forma de hablar nada no conocía nada pero había una pasión por servir a Dios había una pasión por ver la gloria de Dios en ese lugar y entré a ese lugar y junto conmigo iba mi esposa simplemente a evangelizar no éramos pastores éramos simplemente unas personas que queríamos predicar la palabra en ese lugar y empezamos a predicar empezamos a hablar la palabra al Señor y durante ocho meses me acuerdo estuvimos predicando cuando Dios ya le dijo a mi pastor le habló de que era el tiempo de establecerme como pastor en ese lugar pero le voy a hablar de Santa Rita no le voy a hablar solamente lo que es es un lugar es un barrio que está en las alturas de Medellín allí en las montañas y yo fui a ese lugar y en ese lugar actualmente son alrededor no sé de cuatro cuadras no sé cómo le llamaran acá cuatro cuadras cuatro cuadras donde tú tienes que caminar desde donde te deja el autobús o donde si donde te deja el autobús tú tienes que caminar cuatro cuadras aproximadamente sobre una calle donde no está pavimentada sino es totalmente llena de tierra allí tenemos la iglesia en Santa Rita es un lugar donde cuando hace verano la gente camina normalmente en piedra normal pero normalmente pero cuando llueve estamos hablando de otra cosa cuando llueve son los pozos ahí en esa carretera y yo una vez me puse y yo lloraba y yo le decía señor aquí hay gente que realmente ama a Dios porque no importa el aguacero no importa la lluvia no importa lo que había usted ve la gente con sus tacones porque las mujeres de Medellín les usan nada en taconadas unas plataformas de este tamaño y caminan por la piedra no importa algunas se ponen sus zapatos malitos para caminar y cuando llega a la iglesia se los cambia los echan una bolsa y se ponen sus mejores zapatos pero la gente tiene hambre y camina la gente va allí a buscar de Dios no importa la lluvia no importa el sol porque hay gente que fue entrenada y fue preparada para buscar a Dios para recibir a Dios e heridar lo que Dios le está dando en ese lugar la pregunta es familia que queremos para el Seibo que queremos para esta ciudad que lo que usted quiere ver es una conferencia de igletecimiento pero la pregunta es que hay en su corazón yo quiero decirle hoy a usted a que está hoy aquí a que vino a la iglesia para que viene a la iglesia algunos quieren pastor yo vengo para ser salvo gloria a Dios por eso pero Dios te llamó más que una salvación te llamó para que tú seas vaso útil en sus manos para manifestar su gloria y su poder en el lugar donde tú trabajas en el lugar donde tú estudias y en el lugar donde tú vives Dios te llama para capacitar Dios te llama para ser productivo en la vida pero usted va a conocer a los otros dos pastores estos tres pastores que hablan conmigo ellos son colombianos yo soy el único que no soy colombiano pero radico ahí tengo siete años mi iglesia la iglesia que Dios me dio se llama comunidad cristiana de fe sin límites donde yo vivo perdón donde tenemos la iglesia y es una iglesia que tiene siete años de estar allí fundada y en este momento estamos llegando a 500 personas en ese barrio donde nosotros estamos donde hay pandillas hay violencia pero algunos de la misma pandilla van y se sientan en el último asiento a recibir de la palabra la señora la gente respeta y honra lo que es lo que son los hijos de Dios los verdaderos cristianos el que no es cristiano y trata de jugar de ser cristiano como hay una película acá que se llama cristiano la secreta los sacaban o eres o no eres me da a entender y yo quiero hablarles acerca de que tú y yo somos llamados a ser reparador de portillos amén y yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 58 podamos leer en esta en esta noche porque ya le voy a dejar de hablar de mí yo quiero hablar de lo que Dios quiere que tú escuches en esta noche Isaías capítulo 58 versículo 1 en adelante vamos a leer un poquito espero que le guste leer la Biblia pero quiere ver con lo todo con lo que yo quiero hablar de lo que Dios ha hablado a mi corazón para este tiempo dice clama a vos en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado que me busquen cada día y que quieran saber y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis nuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir en el puño inincuente no ayunéis dice no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto es tal el ayuno que yo escogí que de día dice que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de siniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligadoras de piedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová que dice será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová perdón entonces invocarás y te oirás Jehová clamarás y dirá él en aquí si quitares en medio de ti el yugo y el dedo amenazador él y el hablar malidad y si dieres tu pan al hambriento saciarás el alma frijida en la tiniebla nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y Jehová te prosperará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán ruinas antiguas los cimientos de generación de generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas amén puede tomar su asiento yo quiero que me tenga un poco de paciencia y espero comunicarle bien lo que Dios ha puesto en mi espíritu para poder hablar a ti en esta noche no es fácil yo soy costarricencia hay palabras que son ticas y a veces tengo palabras colombianas y ya aprenderme algunas palabras frases dominicanas creo que es un poco complicado pero quiero decirles que todo lo que les voy a hablar lo que les voy a compartir no mi intención es decir alguna palabra que pueda afectar tu vida en este caso o tratar de hacerte sentir más no a lo contrario bueno lo que pasa es que a los ticos la mayoría de cosas siempre le habla en disminutivo entonces allá dice pequeñito esa cosita entonces todo es diminutivo entonces por eso le dicen ticos para no decir costarricenses como que el tico le da pereza hablar tanto y decir palabras extensas entonces todo es en diminutivo entonces por eso le dicen ticos a los costarricenses por la diminutiva yo quiero hablarles acerca de lo que es un portillo dice que en el hebreo la palabra portillo es teret y que significa ruptura grieta o brecha reparador significa gadar amurallar hacer vallado hacer un trabajo de albañil o cercar o edificar algo yo quiero hablarles de esto familia porque nosotros somos llamados a reparar portillos porque somos llamados a reparar portillos yo quiero que hoy usted ponga atención de lo que le voy a decir hay mucha gente allá afuera de que tiene tantas necesidades en su vida hay gente herida hay gente con problemas hay gente llena de enfermedades hay gente llena de dolencias y si tú lees el libro de Isaías cuando Jesús habla acerca y se para en el templo y dijo y él habla acerca de él en lo que Jesús habla acerca de él dice que él vino a quebrar a vendar a los que están quebrantados él vino a sanar él vino a restaurar Jesús habla de una manera cuál fue su mayor mandato o por el cual vino en la tierra él también vino por aquel que necesita de hecho Jesús cuando caminaba aún por las calles yo me acuerdo que hay una historia en la Biblia donde dice que Jesús estaba sentado allí con los pecadores le llamaban los judíos o los fariseos en ese tiempo y llaman a los discípulos y le dicen mira ellos están ahí con los fariseos pongámosle en ese tiempo están con las drogadictas con los con los con los alcohólicos con los tal vez con los sicarios pongámosle ahí o con los o con los como le quieran o los drogadictos en este caso y que si Pedro va o los discípulos van donde Jesús y le dicen ¿qué estás haciendo con ellos? y Jesús dijo esto el que está sanando no necesita de médico yo no vine por los justos sino vine por quienes por los pecadores Jesús habla de la verdadera necesidad por el cual el vino por aquel que tenía alguna necesidad del vino a sanar el vino a liberar pero nosotros somos llamados a reparar portillos a ver donde hay grietas y somos buenos para ver hacia afuera somos buenos muchas veces para ver la necesidad del otro somos buenos a veces para señalar somos buenos para juzgar pero que tal nuestra vida que por ti yo tengo que cerrar en mi vida familia nos preocupamos a veces por los demás pero como está mi familia como está mi casa como está mi esposo como está mi esposa como están mis hijos como está mi barrio como está mi ciudad como está mi nación nosotros tenemos que saber conocerlos cuál es mi verdadera intención le dije yo a usted al principio hay algunos que no saben a qué vienen a la iglesia que vienen a Dios a levantar sus manos y muchos vienen a adorar está bien pero muchos de nosotros venimos a pedirle a Dios venimos a agarrar a la iglesia para pedirle venimos a Dios Señor bendíceme Señor prospera Señor dame esto Señor dame lo otro y agarramos a Dios como nuestro mandadero cuando realmente tú y yo venimos a adorarle y a llenarnos de él pero la intención de Dios traerte a este lugar es para volvear tu corazón para sanar tu vida para que en ti puedas ser una nueva criatura como dice la palabra para que podamos andar y podamos ir a adarte lo que Dios nos ha dado a otros la palabra estamos hablando estamos hablando en el libro aquí en Isaías habla de cautividad habla de yugos muchos de nosotros oramos por nuestras propias necesidades mas no oramos para que Dios voltee y cambie nuestra vida algunos de nosotros todavía tenemos ataduras algunos de nosotros todavía tenemos pensamientos y ruedas muchos de nosotros todavía manejamos una tradición de nuestros padres yo me acuerdo cuando yo llegué a este barrio la gente los jóvenes no querían estudiar porque decían que para que iban a estudiar si sus padres eran pobres para que iban a terminar sus estudios primarios si no tenían dinero para llevarlos a una universidad si sus padres no los iban a llevar a una universidad fue una lucha tremenda cambiar la mentalidad pero Dios me llamó a sanar sus corazones a cambiar su mentalidad a quitarle toda atadura miren cuando yo llegué ahí los más grandes milagros que Dios hacía allí en ese lugar era liberar a estos chicos que estaban cautivos con pensamientos cerrados era sanar corazones porque había chicos que no sabían que no habían nacido para ser grandes en esta historia jóvenes en una esquina algunas prostituyéndose siendo niñas por dinero no se exhibían tal vez tan público pero iban a lugares a buscar hombres allá les llaman las prepago aquellas que se venden que son contratadas simplemente por una llamada o porque saben que prestan sus servicios sexuales las venden en tal lugar y las llevan en otros lugares para poder así la mayoría trabajaba trabajaba en este barrio jóvenes llorándose en una esquina y empezó Dios a mostrar nuestras necesidades y empecé a orar y Dios empezó a dar noción a dar noción de amor de libertad de sanar corazones niños que los jóvenes no conocían a sus padres había un día de padres celebraban allá su papá nunca estaba su mamá tal vez trabajando y muchos de ellos cuidándose solos niños de ocho años niñas de ocho años cuidando a sus hermanitos de tres años dos años de edad cuando Dios me llama Dios me lleva y me dice tú fuiste traído o te traje a este lugar para que pudieras reparar lo que por muchos años generaciones enteras han destruido en estas vidas o en estas generaciones muchos tuve que cambiar su idea su forma de pensar meterme a pelear con sus padres a meterme allí y a creer y hablar con ellos algunos les estoy pagando sus universidades algunos estoy pagando sus estudios algunos estoy levantando los motivos para que estudien voy les hago la vuelta estoy con ellos peleo con sus papás pero Dios me llamó a sanar mi tierra Dios me llamó a sanar el lugar donde Dios me había puesto Dios no me llamó a un lugar simplemente a estar tranquilo pero primeramente recuerde lo que le conté estuve tres años y medio Dios preparando mi corazón Dios liberándome Dios metiéndome más en su presencia para volvear mi corazón para poder amar aún aquellos que me iban a señalar aún poder abrazar aquellos que hablaban de mí aquellos que me estaban sacando del barrio aquellos que estaban haciendo todo lo imposible Dios estaba sanando mi corazón preparándome mi corazón para ir donde estaba la verdadera necesidad porque Dios sabía el lugar donde me había enviado sabía la necesidad más fuerte que había ahí porque la gente donde yo estaba necesita el amor de Dios impregnado a través de los corazones fue una lucha tremenda como la gente hablaba de mí como la gente misma que abrazaba estaba hablando para que me sacaran del barrio para que me echaran pero cuando llegaban a la iglesia yo les abrazaba y Dios se glorificaba de una manera extraordinaria una iglesia va a crecer cuando hablo de una iglesia no hablo solamente de las cuatro paredes hablo de nosotros iglesia hoy la iglesia de Dios es tratada hoy la iglesia de Dios no abraza a la gente hoy la gente no predica hoy la gente no ora hoy la gente no ayuna hoy la gente no hay nada porque familia porque todavía estamos atados con nuestras costumbres yo le pregunto a usted ¿cuántas personas abraza el día? pastor no me da pena ¿cuántos de nosotros le predicamos? ¿cuántas personas predicó el día de hoy? en tu barrio donde tú vives en tu sector donde vives tus vecinos conocen que tú eres un hombre y una mujer de Dios o vives peleando o te o te consideran como la gritona o el gritón o el chismoso o la chismosa como el pleito aquella que hace pleito o contiendas o divisiones una iglesia que no es sana no podrá llevar sanidad donde lo necesitan una iglesia que es carente de amor jamás podrá llevar amor donde lo necesitan una iglesia que no es libre no podrá llegar y liberar a otros que necesitan ser liberados Dios te llamó para cosas grandes Dios te llamó para impactar tu ciudad Dios te llamó para impactar tu lugar donde trabajas iglesia no podemos quedarnos con las manos cruzadas y creer que Dios no nos lo llamó Dios te llamó pero tú quieres identificar que es aquello que te ama que es aquello que todavía estás luchando aquello que no te metes con el pastor lado a lado que no te metes en la visión aquel que todavía hay que hay que andarlo buscando aquel que se pone a llorar por cualquier cosa que llene por cualquier cosa aquel que el pastor tiene que andarlo buscando constantemente donde está nuestro realmente temperamente y carácter para poder servirle al Dios vivo sabes durante esos tres años y medio había una carencia en mi vida no tenía dinero no había nada pero aún así yo le decía Señor con todo te voy a servir Señor con hambre o sin hambre seguiré predicando que tú eres nuestro probador Señor enfermo Señor o sano como sea Señor seguiré predicando que tú eres el Dios que es sano yo comí yo comí lágrimas comí lágrimas recorriendo mis mejillas le oraba le oraba le oraba en Colombia por la cena de mi hogar sin trabajo sin comprarle los pañales a mi hijo sin poder sacar a mi esposa a comer nada yo seguía predicando la palabra hablando de la gente a los buses donde quiera que fuera porque había una necesidad y era manifestar la gloria de Dios hay gente que necesita lo que Dios ha depositado en tu vida hay gente que necesita lo que Dios ha puesto en ti hay una generación allá atrás que está esperando que tú te levantes y que tú puedas llevarle lo que Dios ha depositado en tu vida es tiempo de despertar es tiempo de salir de nuestra cautividad y en el nombre de Jesús romper todas las cadenas de iniquidad de maldiciones internacionales de costumbres de ideología hoy el pastor decía sueño sueño que cuando llueva esta iglesia esté llena que me llame que lo llame y que diga pastor la iglesia está a reventar cinco minutos antes que empiece el culto hoy pastor esto está hecho vamos a tener que romper vamos a tener ¿por qué? no vayamos muy lejos ¿cuántos de nosotros llegamos tarde a nuestro trabajo todos los días? ¿ninguno? ¿por qué no llegas tarde a tu trabajo? ¿por qué no llegaríamos tarde a tu trabajo? ¿por qué? no te escucharon de fuera te pueden echar desde en Colombia te los pueden despedir ¿cierto que sí? ¿y por qué llegamos tarde a la iglesia? ¿por qué? porque el pastor tiene que esperarles perdón que me meca pastor porque el pastor tiene que esperarles él se rimó se acercó a mí y me dijo pastor vamos a dar un tiempo más porque aquí la gente parece que se derrite cuando está lloviendo está esperando que se descanpe o que deje de llover para vivir ¿qué pasaría? si Dios llegara tarde a la cita que tiene contigo ¿tú sabes que antes que usted y yo llegáramos el Espíritu Santo estaba puntual en este lugar esperando ¿cuántos de ustedes? a ver yo le voy a poner mi caso cuando yo era novio de mi esposa yo nunca la dejé esperando y llegaba temprano porque estaba enamorada estaba enamorado de mi esposa yo quería verla yo quería que llegara a los días específicos para poder ir a visitarla para abrazarla para decirle que le amo me ponía mi mejor ropa me echaba perfume me arreglaba bien para ir donde mi amada y dice la palabra encantada de los cantantes mi amado yo soy suyo pero lo que pasa es que muchos de nosotros venimos a la iglesia no sabiendo que el Espíritu Santo está aquí y venimos por el pastor en este lugar una iglesia que no sabe para donde va y cuando hablo de iglesia no hablo del pastor no hablo del santuario de adoración de alabanza y adoración cuando hablo de iglesia hablo de nosotros alguna iglesia que no sabe para donde va dice en Colombia cualquier autobús le sirve pero cuando tú sabes que vienes a buscarle al Señor cuando tú vienes que el Espíritu Santo te estaba esperando en este lugar teniendo una cita no sé cuando se reúnen los viernes los domingos no sé que día pero sabes que tú vas no ocurriendo porque mi amado está ahí yo te aseguro que tu vida jamás podrá ser la misma tu vida jamás podrá ser la misma se trata de reflejar a Jesús en nuestra vida se trata de ser libres de decir a la gente ser puntual porque Dios es puntual Dios nunca llega antes ni después llega el momento exacto que tú y yo necesitamos una iglesia que tiene un crecimiento es una iglesia que se deja moldear que se mete en la presencia de Dios que ayuda no solamente para pedir sino que es una para decir Señor quebranta mi vida Señor quita mi pereza Señor quita mi conformidad Señor quita Señor mi falta mi falta de anhelo quita mi facilidad para servirte una iglesia que se mete en la presencia de Dios es una iglesia que dice Señor en mi aquí en mi amigo que hay que trabajar Señor capacítame Señor instruyame yo quiero ser más útil en tus manos yo quiero manifestar tu gloria yo no quiero ser una persona que caliente una silla yo quiero ser una persona que manifieste tu gloria que donde quiera que vaya algo tenga que pasar algo tenga que suceder algo tiene que pasar donde quiera que la iglesia de Dios vaya cuando un hijo de una hija de Dios va a algún lugar algo tiene que pasar pero para que algo pase yo tengo que ser libre un pastor nos decía no sé si será cierto nos decía que el dominicano donde él está hablaba de un sector donde él estaba a esos dominicanos les daba pereza leer la Biblia no sé si era cierto y como así le da pereza leer la Biblia hay cosas que nosotros tenemos que quitarlos en nuestra cabeza pastor yo no fui bueno para el estudio pues aprende con la palabra de Dios métete indaga la palabra de Dios no te conformes con lo que estás no te conformes con el estado que estás tienes que vivir tiene una vida libre tiene que sonreír allá en Colombia le llamamos los cristianos un jara de limón alguien ha tomado jugo de limón y hace buena cara sonríe hay algunos se expresan de lo amargo hay gente así hay gente que se machuca el dedo para venir para que nadie me salude la iglesia viene con cabra así como ¿dónde está? ¿dónde está el Dios alegre? dice la palabra que tú y yo tenemos un Dios alegre ¿dónde están aquellos que usan la presencia de Dios y que Dios se manifiesta? ¿cuántos dónde están aquellos que no les da vergüenza de ser que le llaman evangélicos no sé cómo le llaman acá ya le llaman panderetas aleluya el cristiano no se caracteriza yo no me imagino a Jesús amargado por la ciudad no yo veo a un Jesús alegre a un Jesús que sonreía un Jesús que se tiraba al suelo a jugar con los niños un Jesús que me había la necesidad de ahí y cuando yo me imagino que cuando levantó a la mujer del flujo de sangre y la sanó cuando levantó a la hija de Jairo cuando levantó a Martimeo del Ciego yo me imagino a un Jesús dándole la gloria a su padre un Jesús alegre porque uno más se había levantado le había vuelto la sonrisa y una vez le dije Jesús si no me quieren dar dinero Señor a mí no me importa pero lo único que te pido es que me pagues con una sonrisa que la gente pueda ser alegre que le quite su amargura que le quite su tristeza no hay nada que lo haga más ver esa onda un pastor que ver una familia cambiar una familia que sonríe una familia que está alegre pero como vamos a producir eso cuando mi propia vida está una vida desordenada una vida vacía todavía aquí no sé qué modelo trabaja pero allá trabajamos el modelo de discipulado el líder va a discipula y visita y yo le enseñé a mis líderes de grupos familiares o gente que tiene a cargo yo le digo tú tienes que ser el primero que llega a la iglesia jamás tu discípulo puede llegar primero que tú a los jóvenes desde ahora los preparan los entren les dije a mis líderes si tú llegas tarde mejor devuélvete porque tú eres el primero que tienes que recibir a los tuyos y demostrarle que no hay nada más extraordinario que ir a la casa de Dios para adorarlo y adorarlo hay una frase que dice que el discípulo es igual a su maestro si no mira a sus hijos sus hijos no están desordenados es porque sus padres son desordenados los niños su hijo es grosero no sé como le llaman acá grosero se tira al suelo para tarea grita mire cómo eres tú en casa hello yo fui a Costa Rica hace año al principio de año y tengo una hermana mi hermana menor tengo un hijo se llama Evans y me acuerdo que un momento donde llegó Evans y le pegó un grito pero como de ira un grito muy fuerte a mi hijo mi hijo no está acostumbrado a eso mi hijo se hizo se agachó y se fue llorando donde a mí y me dijo papá Evans me gritó me trató muy feo entonces se fue mi hermana y se fue para donde Evans y le dijo hey que te pasa Evans ¿por qué usted usted eso no se debe hacer eso no se debe gritar y Evans le dijo pero si eso es lo que usted hace conmigo wow yo volví a ver a mi hermana y le dije con razón mi papá me decía que no bebiera que no tomara alcohol pero llegaba borracho a la casa y yo dije no quiero ser como mi papá pero viendo veinti no viéndole dieciocho años de mi vida algún momento tenía que terminar siendo comor porque era el modelo que estaba siguiendo por eso Jesús llamó a sus discípulos Jesús no se ocupaba de una sinagoga y predicaba nada más sino que hubo un modelo que Jesús dijo llamó a discípulos ya los llamó y le dijo vayan todos los días a la iglesia no le dijo ven y sígueme donde Jesús iba Jesús ellos iban donde Jesús dormía y dice que Jesús le predicaba a las multitudes pero se metía allí en un cuarto con sus íntimos y le explicaba todo de una manera que ellos entendieran mejor estamos aquí si no mira cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio se acuerdan de esa historia eso le dijo antes unos versículos atrás y le dijo y serán perseguidos y serán llevados ante el concilio pero no os preocupéis por el que decir porque el mismo Espíritu Santo les dirá hay que hablar en ese momento gente que no era estudiada gente que no que era del burro gente que olía pescado gente que no tenía buenos pantalones buenos zapatos no tenía buenas nociones era gente de pesca gente que vivía ahí gente que tal vez no estudiaba yo no sé aquí pero yo tengo yo vivo en un país donde es pesquero en sus zonas toda costa tiene son pesqueros y si usted le pregunta a la mayoría de ellos que si fueron en ese tiempo en el tiempo que yo me vi que si estaban en el colegio era gente que no sabía ni leer ni escribir porque fueron creados para eso fueron engendrados porque fueron discipulados para eso y Pedro y Juan estuvieron en ese lugar ante el concilio ante los grandes hombres de la ley los gente los sacerdotes los sumos sacerdotes que había en el tiempo de gente que los iba a juzgar gente que los iba a padear pero ellos fueron llevados ante el concilio pero algo que me sorprendió fue que ellos dijeron ellos andaban con Jesús porque hablan como Él y se conducen como Él era gente que no te importa la letra pero fueron moldeados a la imagen de Él eso les enseñó olían a Jesús no era gente con maña no era gente grosera era gente que estaba dedicada Pedro llegó y vio aquel hombre sentado ahí en el templo de la hermosa ahí y le dijo no tengo plata ni oro sino lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y ese hombre se levantó de ese lugar la pregunta es ¿qué estamos dándole a nuestra ciudad? ¿qué le estamos dando a nuestro trabajo? ¿qué le estamos dando en el lugar donde estudiamos nuestro colegio nuestra universidad? iglesia no podemos ser una iglesia de crecimiento no vamos a tener una iglesia que empate a nuestro alrededor cuando en nosotros todavía hay ataduras cuando tú no hables como Jesús cuando tú no te expreses como Él cuando tú no camines como Él cuando tú no abraces como Él cuando tú no hables como Él cuando Él tú no aconsejles como Él pregúntate en alguna circunstancia ¿qué haría Jesús en ese momento? ¿estamos así por mí? es ahí cuando tose la manifestación se hará yo enseño a mi gente yo los llevo a un discipulado yo los formo yo los capacito yo los moldeo y estoy ahí viendo cuáles son las pequeñas zorras para que ellos puedan acabar esas pequeñas zorras la impuntualidad es una de las más grandes que hay en la historia grandes oiganme miles o las más grandes contrataciones o negocios se han perdido por una impuntualidad estamos aquí ¿cómo está nuestra vida ahora? ¿cómo hablamos? ¿cómo nos expresamos allá afuera? ¿nos conocen como los hombres y mujeres de Dios? ¿cómo hijo o hija de Dios nos conocen? ¿por qué va con la Biblia en la mano? ¿por qué va a la iglesia? Judas anduvo con Jesús durante cuántos años? tres años y no se sabe porque todavía tenía amor al dinero y cambió a su maestro por dinero ¿qué es lo que te llama más la atención que fue Jesús? ¿qué es lo que te llama más las cosas? ¿qué venir a la iglesia? ¿qué comprometer? ¿qué decirle al pastor fórmeme capacítame el pastor dime qué tengo que hacer a dónde tengo que ir no importa lo que va no importa la distancia no importa llueve no importa lo que tenga que hacer ¿sabe cómo me conoció mi esposo? caminando alrededor de tres kilómetros para ir a la iglesia con unos zapatos muy parecidos a estos que tenían ahí acondicionado incorporado los dos cuando estaba de verano gloria a Dios aleluya pero cuando llovía yo llegaba a mi casa me quitaba los zapatos cambiaba la plantilla de la plantilla de cartón que hacía y me quitaba la media y la escurría y caminaba tres kilómetros y así me conoció y me conoció entrando a la iglesia con unos zapatos que parecían tacones de mujer usted sabe cuando una mujer entra en tacones en un lugar usted sabe por qué porque empieza a sonar y suena a veces llegaba del trabajo y cuando escuchaban sonaba la gente volvía a ver porque sabía que llegaba el pastor Luis ahí pero nunca dejé de amar a mi señor y ser fui quebrantado muchas veces tuve que dejar tradiciones para manifestar su gloria y todavía sigue volviándome Pablo dice expresa y dice cada día muero cada día hay que morir a nosotros unidos Jesús dijo aquel que quiere ser llamado un discípulo tome su cruz y sigue esto no se trata de venir solamente esto se trata de ir donde está la necesidad sabe cuál es el problema hoy del liderazgo con aquellos que quieren servir al señor todos quieren el síndrome de pulpites todo el mundo quiere pulpito quiere cantar quiere venir quiere que lo vean quiere que lo pongan a predicar quiere que lo pongan a dar la ofrenda pero nadie quiere ir allá afuera porque la necesidad no está aquí adentro la necesidad está allá afuera y se nos muestra un panorama donde hay que que hay que entrar en un tiempo de reconocimiento para que haya una liberación entre nosotros que primeramente dice la palabra que ahí en Isaías dice que es el ayuno les voy a decir que es el verdadero ayuno no es el que yo le dije dijo Dios le habla a Isaías dale pan al ambiente ¿qué más dice? ¿señor? atender a las vidas Jesús lo dijo en otras palabras cuando habla acerca del verdadero ayuno y dijo eso tenía hambre y no me diste de comer tenía frío y no me abrigaste estaba enfermo y no me visitaste iglesia iglesia Dios nos llamó a reparar portillos pero primeramente tenemos que reparar el nuestro ¿qué agujero hay en tu vida tu casa? ¿cuántos de nosotros no nos importa lo que está pasando en casa? ¿cómo está su situación en su vida? ¿tú crees? de seguir expresándote como la manera que haces siendo cristiano en la iglesia pero afuera siendo crispeta cree que vamos a manifestar la gloria de Dios su pastor tiene un sueño que Dios le ha dado pero necesita gente que sea sanada para poder sanar gente que sea liberada para poder liberar gente que deje sus estructuras sus paradigmas es que así me acostumbró su mamá mi mamá no aquí ya no es la cultura de la tierra es la cultura del reino es manifiesta del reino Jesús dijo esto arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado cuando tipificamos el reino de Dios a veces tipificamos ese poder y esa gloria sobrenatural es parte pero en el reino de Dios hay paz en el reino de Dios hay amor en el reino de Dios hay felicidad hay gozo hay alegría hay amor la gente quiere la gloria ¿cuántos quieren la gloria de Dios? pero la gloria se manifiesta ¿saben de qué manera? a veces quieren que la gloria de Dios es el poder sobrenatural no es parte de la gloria pero la gloria de Dios se manifiestó hace mucho tiempo en su vida cuando nadie creyó en ti Dios sí creyó en ti se manifestó la gloria te dijo vamos para adelante yo creo en ti tú puedes la gloria la gloria de Dios se manifiesta de muchas maneras cuando tú necesitabas un abrazo ¿quién te dio un abrazo? Dios cuando necesitabas una palabra de consuelo de motivación ¿quién te la dio? Dios es el tiempo iglesia es el tiempo de sanar nuestras heridas tú no puedes hablarle a alguien de libertad cuando tú todavía no le hablas a tu hermano que está a tu lado cuando tú vives enojado pero le dice amas a Dios no me digas que amas a Dios cuando no amas a tu hermano ¿cuándo será el tiempo iglesia de que la iglesia de Dios se manifieste hacia afuera le manifieste el verdadero amor de Dios manifieste la gracia y el favor de Dios una iglesia sin ataduras una iglesia transparente una iglesia que pueda decirle a cualquiera dígale a mi hijo como soy yo en casa dígale a mi hijo como a mi hijo como me comporto en casa si soy de la misma en la iglesia como la misma o el mismo en casa estamos aquí ¿qué le estamos enseñando? ¿qué hay en nosotros que tienes que hoy entregarle a Dios para ser un reparador de portillos ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están aquellos que fuimos llamados? Dios me llamó desde los 11 años yo no sabía que Dios me iba a llamar pero Dios me habló a los 11 años de que yo iba a ser pastor pero en ese tiempo yo quería jugar fútbol pero cada día Dios me volvió Dios sanó mi corazón me enseñó a amar porque me enseñó a amar iglesia Dios ha liberado mi vida liberó mi vida de heridas contra mi madre contra mi papá mi mamá a los 21 años 22 años de edad nunca me había dicho que me amaba y nunca me había dado un abrazo y nunca me había dado un beso mi papá nunca me había abrazado y nunca había jugado conmigo nunca recuerdo haberme con papá jugar conmigo pero un día que tuve un encuentro personal con el Señor me acuerdo que le dije Señor vi literalmente su figura no vi su rostro pero vi su figura sabía que él porque había una paz y le dije Señor puedo preguntarte algo y él me dijo claro dime ¿qué quieres? le dije Señor me puede dar un abrazo y me dio el abrazo más extraordinario que he sentido en mi vida porque a mí nadie me había abrazado después de ese encuentro me fui para mi casa estaba mi mamá así en el pasaíso entramos así por la puerta y siempre está la puerta abierta en mi casa mi mamá estaba en la cocina yo llegué despacito de mi mamá y la abracé por detrás y le di un abrazo y le dije mamá tú eres la mejor mamá del mundo y quiero decirte que te amo gracias por ser mi mamá y le di un beso en su mejilla y me salí me fui para mi cuarto y cuando yo voy a subir las escalas para subir a mi cuarto vuelvo a ver mi mamá estaba llorando si tú me preguntas yo le enseñé a mi mamá a abrazar y le enseñé a mi mamá a decir que te amo y después mi papá ya se había ido de casa en ese tiempo porque el único abrazo que mi papá me dio fue para decirme me voy a separar de tu mamá ya se había separado fui a buscar a su trabajo nunca lo había hecho 22 años de mi vida y nunca lo había visitado a su trabajo ya se había apartado se había separado fui a su trabajo él se sorprendió cuando me vio y le dije ¿cómo estás papi? y me dijo bien hijo ¿cómo vas? yo le dije bien gracias al señor papá me regalas cinco minutos de tu tiempo sé que estás trabajando y me dijo claro hijo le dijo siéntate quiero decirte papá que Dios tocó mi corazón y que me enseñó a amarte quiero decirte que te amo papá no importa los errores que hayas cometido no importa lo que me habías enseñado yo quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que quiero darte las gracias por ser mi papá porque fuiste el hombre que Dios puso en la tierra para que me engendrara y lo abracé y lo besé y mi papá lloró en ese trabajo después de ahí fuimos los mejores amigos hasta el día que me llamaron después de siete años de ir a Costa Rica a las tres de la mañana me llamaron a decirle Luis tu papá murió ese día lloré y le dije a Dios gracias por darme ese papá no me despedí de él pero dile tú que es el mejor papá del mundo porque cuando tú eres una persona libre sana podrás sanar lo que por muchos años tal vez se había destruido porque tú eres un reparador de portillos y un reparador de portillos no anda con saco y corbata anda con su pero él como un martillo como unos clavos